Hola, en el video de hoy les voy a compartir 10 hacks de productividad para maximizar su día y hacer más en menos tiempo. El tiempo es el recurso más importante que existe porque una vez que lo gastas no lo puedes volver a conseguir nunca más. Si pierdes mil dólares puedes volverlos a ganar con algún negocio u otra cosa, pero no funciona igual con el tiempo. Por ello estoy constantemente buscando maneras de ahorrar tiempo y ser más efectivo con mis tareas cotidianas para así poder utilizar ese recurso en otras cosas que me hagan más feliz, como tocar la guitarra o el piano. De esa manera me he encontrado con estos consejos que me han ayudado a realizar mis tareas diarias más rápida y efectivamente finalmente mejorando mi vida en general, que creo que te pueden ayudar a hacer lo mismo a ti también. El hack o consejo número 10 es no dormir con el teléfono o la de tu cama. Todos lo hemos hecho. Cenamos, nos lavamos los dientes, nos bañamos, nos cambiamos, nos acostamos y después de dos minutos de ver que no puedes dormir, te volteas, agarras tu teléfono y te pones a escolar en Instagram hasta que pasan 3 horas y te das cuenta que son las 12. Hay varios problemas con esto, pero uno de los más importantes es que disminuyes la cantidad de horas que duermes y según varias investigaciones, voy a dejar el link de esas investigaciones abajo, el dormir poco afecta tu actitud, tu energía y básicamente toda tu persona el día siguiente. Y todo esto repercute en tu productividad. Si tienes sueño, no puedes concentrarte, si no puedes concentrarte no puedes hacer tus trabajos rápido y si no puedes hacer tus trabajos rápido, solamente estás perdiendo tiempo que como mencioné no se puede recuperar. Por ello te recomiendo que al ir a dormir dejes tu teléfono lejos de tu cama por el tocador y así vas a poder dormir tranquilamente. Si crees que de todas maneras te levantarías por él en la noche, déjalo en otro cuarto y así es muy poco probable que te levantes por él. Además, esto te ayudará en las mañanas porque tendrás que levantarte para ir a apagar la alarma así que matas dos pájaros un tiro, duermes tranquilamente y te levantas temprano, 10 de 10. El consejo número 9 es bastante rápido y básico, pero te ahorrará bastante tiempo y estrés mental y es que si algo te va a tomar menos de dos minutos, hazlo de una vez. Mira, nuestro cerebro es muy bueno para crear ideas, pero no tan bueno para acumularlas porque se llena bastante rápido y cuando nuestro cerebro está lleno, uno siente como malestar y estrés y siente que hay muchas cosas que tiene que hacer y como que tiene un peso en la espalda, está agacho. En este caso, una de las maneras más rápidas y efectivas para poder liberar a tu cerebro de esa carga es que las cosas grandes que tengas que hacer, anótalas y las cosas pequeñas, que como mencioné, si te toman menos de dos minutos, hazlas de una vez. Cosas como sacar la basura, tirar la casca de tu naranja, tener tu cama, etc. Así tu cerebro estará más relajado porque tiene menos cosas que hacer y podrás concentrarte mejor, finalmente mejorando tu productividad. Ahora para el octavo consejo de productividad. Seguramente te ha pasado que en la escuela te dejan un trabajo o ensayo y te dan dos semanas para terminarlo, pero tú lo terminas haciendo todo la última noche. A mí me ha pasado. Esto pasa por la ley de Parkinson que dice que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine. Es decir que no importa si te hubieran dado tres semanas o un mes para terminarlo, seguramente lo hubieras hecho el último día igual. La manera en la que aprovecha la ley de Parkinson es que te asignes fechas límite para las cosas que tienes que hacer. Por ejemplo, si tienes un ensayo en una semana, pon en tu calendario o lista de tareas que en realidad es en dos días de entrega o que la tarea es mañana y te sorprenderás de la cantidad de trabajo que puedes hacer con esa presión mental de que en realidad es para el día siguiente. Esto lo he aplicado y aunque sí te estresa un poco, es bastante efectivo en ponerte en modo productividad. Consejo número 7. No hagas muchas tareas al mismo tiempo. Creo que últimamente se escucha mucho de multitasking y hacer muchas cosas al mismo tiempo y en general estoy de acuerdo que es una muy buena forma de ser más productivo, pero solamente en ciertos casos. Por ejemplo, si estás cocinando dos platillos al mismo tiempo, uno en el horno y otro en la estufa, todo bien. O si estás conduciendo mientras escuchas un audiolibro, también. Esto funciona porque son combinaciones de actividades que no requieren mucha energía mental para realizarse. Son más como cosas automáticas que hacemos. Pero el multitasking ya no funciona cuando estás concentrado en un trabajo, luego lanzas otro ensayo, ves un video y luego vuelves al trabajo original por un fenómeno en nuestro cerebro bastante interesante que consiste en que cuando cambias de actividad, una parte de tu mente todavía está pensando en la anterior inconscientemente, por lo que no estás completamente concentrado. Eso te hace ser menos efectivo y productivo. Entonces el consejo es evitar hacer muchas cosas al mismo tiempo. Cosas tratan la que tienes enfrente, luego la siguiente, luego la siguiente y te darás cuenta que eres mucho más productivo y rápido haciendo cosas una cosa a la vez que todas al mismo tiempo. El sexto consejo es que crees una rutina mañanera. Uno de los momentos más importantes de tu día es cuando te levantas porque es el inicio de todo. Y como empiezas tu día puede tener grandes repercusiones en el resto de él. Por ejemplo, se ha comprobado que un acto tan simple como tender tu cama después de levantarte aumenta la productividad de tu día en un 10% porque tu cerebro entra en un estado que podemos decirle de éxito. Tener tu cama es como la primera victoria que te motiva inconscientemente a hacer más cosas durante el día y así seguir acumulando victorias. Entonces entre mejor empieces tu mañana, mejores serán tus siguientes horas. Así que te recomendaría que desarrolles hábitos que te hagan entrar en ese estado de éxito y que mejoraran tu vida. Por ejemplo, una rutina que estoy probando yo últimamente es de levantarme a las 5 am, tomar media botella de agua, estirar una media hora, meditar 30 minutos y después leer también como media hora. Así para las 6 y media ya me hidrate, ya medité, ya estire y ya leí un poco. Puede parecer mucho pero si lo empiezas a hacer todos los días, esto se vuelve tan fácil como lavarse los dientes en la noche. Algo que no piensas, solo haces. El consejo número 5 es algo bastante básico pero muy poderoso que ha cambiado a la forma en la que manejo mis actividades diarias y es tener una lista de tareas. Para algunos puede ser algo obvio y ya lo hacen de una u otra manera, pero para otros puede ser algo totalmente nuevo así que lo voy a explicar. ¿Recuerdas que en uno de los consejos te mencioné que nuestro cerebro es muy bueno para crear ideas pero no tan bueno para almacenarlas? Bueno, además de que se estresa y sientes como un peso en tu espalda, otra de las razones por las que no es muy bueno es porque tiende a olvidar las cosas, lo que te hace caer en problemas seguidos. Recuerdo que antes de tener una lista de tareas solía tratar de recordar todo lo que decían en la escuela en mi memoria y las se me olvidaban y solamente entregaba los trabajos porque mis amigas me avisaban que para el día siguiente había un ensayo que se debía entregar. No muy eficiente que digamos. Puedes hacer esto de la manera clásica con papel y pluma o puedes usar alguna aplicación digital como Things, To Do It, Notion para agarrar tus tareas. En realidad no importa mucho la forma en la que lo hagas mientras tengas una lista de tareas. El cuarto consejo es desarrollar hábitos positivos. Una de las maneras más fáciles de ser más productivo es desarrollar hábitos porque estas son cosas que tú haces automáticamente todos los días. Cosas como lavarte las manos antes de comer o lavarte los dientes después de comer o bañarte antes de irte a dormir. Al desarrollar hábitos positivos lograrás hacer más cosas durante tu día sin pensarlo lo que te dará más energía mental para dedicarlo a otras cosas. Ahora, ¿cómo desarrollar un hábito? Bueno, el lado positivo es que es bastante simple. No necesariamente fácil, pero muy simple. Solo necesitas hacer algo repetidamente durante 21 días y ya. Nuevo hábito. Pues de esa manera no suena tan difícil y pues no lo es. Quizá te encuentres con un poco de resistencia al principio tratando de eliminar malos hábitos y cambiándolos por unos hábitos buenos pero es una inversión de tiempo y esfuerzo que vale la pena y te traerá muchos beneficios en el futuro. En otro video hablaré de cómo desarrollar y mantener hábitos más a fondo así que suscríbete si quieres ser el primero en verlo cuando salga. El tercer consejo para aumentar tu productividad es mantenerte sano. Este también será un consejo corto porque siento que no hay mucho que explicar pero que de todas maneras vale la pena ponerlo en esta lista. Yo sé que a primera vista esto no parece muy relacionado con la productividad pero si lo miras bien, nuestro cuerpo es nuestro más grande activo. Sin él no podemos hacer nada y ni el dinero infinito cura las peores enfermedades. Un cuerpo sano te permitirá hacer tus tareas de manera más eficiente, tener buena actitud y concentrarte lo que te hará más productivo y feliz. Así que considera comer suficientes proteínas, carbohidratos, vitaminas, dormir bien y ejercitarte regularmente. Si quisieras o pudieras aplicar solamente uno de estos consejos yo te recomendaría este. El consejo número 2 es que relaciones tus actividades con cosas que puedes perder en vez de con cosas que puedes ganar. Otro fenómeno de nuestra mente es que el deseo por ganar es menos poderoso que el miedo a perder. Por ello muchas personas no toman el riesgo para hacer cosas nuevas y finalmente no mejoran en nada. Esa es una de las razones por las que la mayoría de las personas nunca invierten o empiezan un negocio. Sienten miedo al fracaso en vez de deseo al éxito. Por ejemplo, empece a pensar, si hago esta tarea voy a tener una buena calificación. Piensa, si no hago esta tarea voy a reprobar lo que me hará perder mi beca, lo que hará que cueste más cara la colegiatura y me sacan de la escuela. ¿Exagerado? Sí, pero bastante efectivo en que te crezca el miedo y tomes acción. Esto también lo puedes aplicar con desarrollar hábitos. Empece a pensar, si hago ejercicio voy a mejorar mi salud. Piensa, si no hago ejercicio voy a morir joven. Y quizá eso te impulse a ejercitarte. Prueba y me manda un mensaje por Instagram con tu experiencia. Para el consejo final te quiero dejar con que la motivación es un mito. Mucha gente cree que para hacer algo deben estar inspirados y que sin esa chispa no podrán. Y eso no es cierto. La motivación solo es una idea que creó la sociedad para permitirse decir no estoy motivado y quedarse inmóviles. Muchas personas toman esa razón para no hacer las cosas que saben que deben de hacer. Antes iba al gimnasio pero perdí la motivación. No sé, es que no encuentro la motivación para comer sano. No lo haré porque no estoy motivado. Pero esta idea lo único que hace es limitarnos. La solución a esto no es brillante, no es sexy y no te emocionará pero es lo más efectivo para hacer cualquier cosa y es la disciplina. Esto quiere decir que haces cosas no porque estés motivado o porque quieres sino porque es algo que tienes que hacer. Tú vas al gym no porque quieres sino porque eres disciplinado. Así funciona. Como diría el artista estadounidense Chuck Close La inspiración es para novatos. El resto de nosotros solo nos ponemos a trabajar. La motivación hace que esperes el momento perfecto que nunca llega mientras que la disciplina te lleva del punto A al punto B lo más rápido posible a base de consistencia y determinación. Esa es la razón por la que la gente logra cosas. No porque esperaron a que llegara su suerte sino que ellos crearon su suerte. Como lo diría Pablo Picasso La inspiración existe pero debe encontrarte trabajando. No hay otra forma, solo el trabajo continuo e inteligente. Si te gustó este video te encantará 7 hábitos que arruinan tu vida. Suscríbete si quieres ver más videos como este todas las semanas. Sígueme en Miguel Mesa ML para ver un lado un poco más personal de mí y nos vemos en el siguiente video. ¡Éxito!